Está con nosotros don Cristian Monquevert a través de Zoom. Está ahí, don Cristian. Perdón, no sé si... Perdón, déjeme preguntar a la tecnología. Esto no es Zoom, ¿usamos otra marca de teleconferencia? Zoom, ah, Zoom. Ya, y perdón que le pregunte al equipo, ¿no quiso venir don Cristian porque no viene para acá o no lo agarramos...? No. Don Cristian, ¿usted lo invitaron para acá o no quiso venir? ¿O está parchando a Florcita Motuda? ¿Cuál es la situación? Oye, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Lo que pasa es que habitualmente me gusta ir para allá, un bonito barrio en el que tienen ustedes. Muy bien. Pero yo creo que fue como medio parche. Medio parche. No, es que se cayó el pelabuade y lo llamaron a usted. No, don Cristian, porque ¿sabes lo que pasó? Es que hoy día hay lluvia, entonces estamos cuidando a nuestros invitados que no se refalen. Ya vio lo que le pasó a doña Pati Maldonado, que le mandamos nuestros saludos. Oiga, don Cristian, leía su biografía, siempre me documento. Perdón, lo veo tan joven que te podré escuchar. Gracias, gracias. Estuvimos juntos en un debate hace años en una universidad, ¿o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que crees que estabas con Guarelo, no conmigo? Oye, estuvimos en un debate. No me acuerdo de qué, pero yo estuve en un debate. Oye, Cristian, ¿dice aquí que fuiste DJ? Sí, pues. ¿Eso es porque pertenecen al grupo de los que ponen la música? Exactamente. En esa época no se llamaba DJ, poníamos música. Y bien, mi primer auto lo compré gracias a los ahorros del emprendimiento aquel. Un ball ball en gol, con chuevino. Don Cristian, ¿y usted qué edad tiene? A todo cachete. Perdone que lo exponga, ¿qué edad tiene? No, yo tengo 5'5". Ah, entonces eran los cabros que ponían música donde bailaba yo, que tengo 5'8". Exacto. Oye, mucho Willis, Casey and the Sunshine Bindy, 20 luquitas, 30 luquitas, ¿eso era? Exactamente, exactamente. Perdón, me están diciendo algo del Switch. Dígame nomás, que lo escucho un poco. Ah, ¿y tenía nombre artístico? ¿Cómo te decían, Cristian? Nos decían DJ Monkey. ¡No! Oye, ahí están los monos peludos, pues de ahí vienen, DJ Monkey. Mañana es portada de los diarios, ¿ah? Mañana es portada de los diarios. Oye, Cristian, entrando ayer un titular que nos convoca, un ex constituyente como estuviste tú, vas a reclamando por el café. Esto es verdad. Como que no había café, como si fuera ese. Porque para este carácter de titular parece que vi una foto del nuevo consejo. Y digo, ah, nosotros no teníamos ni para café. Pero igual eran más. Tú compartes esa crítica que como que no tenían ni para comerse un hot dog. O sea, una muy mala cuña. Y la tercera, que entiendo que lo publicó, la destaca de sobremanera, porque sabe que es una mala cuña. O sea, evidentemente el proceso anterior fue muy distinto a este. Fue en pandemia, partió con total desconfianza. O sea, efectivamente teníamos infraestructura, teníamos el edificio, estaba todo preparado con computadores, etcétera. Pero todo lo que es en relación con lo que acompaña el proceso, claramente es distinto a lo que es hoy día. Lo que él dice es cierto. No teníamos muchas cosas. Había que organizarlo todo en ese minuto. Pero no creo que ese haya sido el problema de la convención. El problema de la convención era mucho más que el café. Ojalá hubiera sido el café el problema. Claro, porque uno lo ve como titular, Cristian, y uno dice que parece que esta gente se iba a morir de hambre, como que sufría, ¿no? No, no. Mira, al frente teníamos un montón de locales y había uno... ¿Quiere llorar, Cristian? ¿Quiere llorar porque esto sube el rating así? No, no, no. Oye, al frente hay un buen boliche. Entró un pianito como que le da pena, te da pena recordar lo que fue eso, ¿no? Fue cuático, pero intenso, pero de alto aprendizaje. Va a llorar, va a llorar. De verdad que se pasó bien, se pasó bien. No, no, yo de verdad, lamentablemente el resultado fue malo, fue frustrante. Yo fui de a prueba de entrar, rechazo de salida, lamentablemente, porque no estaba muy de acuerdo en lo que se había propuesto. Pero yo para nada me siento arrepentido de haber estado hoy al revés. Creo que se conoció, conocí gente muy potente, gente que no había estado en la toma de decisión. Yo venía de ser ministro. Entonces, fue bien intenso. Aprendí a conocer gente del mundo de la izquierda que nunca había estado en la primera línea, en la toma de decisiones. Y perdón, Cristian, en ese proceso... Y claro, pero se fueron un poquito al chancho con la propuesta. Sí, en medio cuando ya la cosa empieza como cortocirpitearse, que me acuerdo, la gente empieza como a reclamar y los primeros sondeos se ve el terremoto. ¿Tú te arrepentiste de haber dejado a ministros para meterte en esa vaina ahí con las tías Picacho y los otros desde el punto de vista... No tengo una cosa de la tía Picacho, pero como un símbolo de que ahí se empezó a ir toda la mierda, el chiquillo que bota en la ducha, el pelado Bade, la señora Labraña, todo ese exceso. ¿Por qué te dijiste, me haría quedado siendo ministro? ¿Vibraste con el proceso igual? No, yo de verdad nunca me arrepentí de haber estado ahí. Hasta en los peores momentos, que fueron al principio sobre todo, muy complejos. La verdad que nunca me arrepentí. Yo creo que fue una buena decisión. Mi paso por ahí, mira, en algo contribuyó, en algo ayudó a entendernos mejor, a entender también a un mundo de la izquierda que, como te decía anteriormente, no había estado en esta toma de decisiones, en cortar el queque, y que hoy día tenían todas esas atribuciones. Yo no me arrepentí, de verdad no me arrepentí. Lo que pasa es que el resultado fue malo, fue frustrante, pero yo para nada he arrepentido. Ahora, es muy distinto a lo que está ocurriendo hoy día. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, hay bordes, hay límites. Es un inicio como muy, muy distinto realmente. ¿Tu olfato crees que van a ir por buen camino y que esto va a terminar bien? Sé que estamos en los inicios, pero su opinión, don Cristian, es muy importante para guiar al pueblo. Oye, no sé si pueda hoy día decir si va a terminar bien o no. Las encuestas dicen que el rechazo sigue ganando a la prueba, y eso que todavía no hay una propuesta que haya salido en esta segunda etapa, está recién partiendo. Pero tienen más posibilidades, porque está toda la experiencia acumulada desde que esto termine bien. Entonces tienen las posibilidades de armar una propuesta que encante a una buena mayoría. Pero mira, aquí yo creo que los consejeros parten perdiendo el partido 2-0. Como entrar a la cancha y parten perdiendo 2-0, estadio lleno. Ya estadio lleno y de visita. Eso es. Y tienen que conquistar, ganar, empatar el partido, y ojalá ganar 3-2 para que la gente se entusiasme. Pero no es nada fácil, nada fácil. Porque hay mucha desconfianza, más allá del texto que salga de ahí. La gente que protesta, protesta por el Comité Expecto, elegido en el Congreso, si no nos queríamos más y todo eso. Mira, Cristian, y tenemos un titular para que opine, porque ya partieron las polémicas. Partimos con las polémicas al tiro. Ni asumido ni renunciado, el fallido constituyente Aldo Sangüesa se fue desde Chile. Oye, un poco, Cristian, abusando de su conocimiento para los ciudadanos, la parte legal es que esta persona no se puede salir, pero como que queda afuera por no asistir, ¿no? ¿Es una cosa la leguleyada de este señor Sangüesa? No, mira, lo que pasó aquí es lo siguiente. Lo que pasa es que a la convención se puede renunciar. ¿Ya? ¿Ya? Pero no hay reemplazo. Pero él renunció, por de pronto no hay reemplazo, pero él renunció antes de que la convención iniciara funciones, hace como un mes atrás. Entonces el tribunal electoral le dijo, oiga, renuncie cuando corresponda, no ahora. Entonces lo que hace él es simplemente no asistir a asumir el cargo y por lo tanto se entiende que queda fuera, se entiende que queda fuera, se supone. Y yo creo que, mira, yo creo que en el fondo, más allá del trámite formal, en el fondo yo creo que él está haciendo lo correcto, porque salió elegido y la verdad que tiene una historia... Cristian dice que está haciendo lo correcto que no vaya. No, 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 no. Pero no que se vaya al país. No, no, no. Pero se fue el país, está arrancando. ¿Será que lo están bulineando? Pero se fue el país, ya, ¿para qué no lo juegan más? Ah, no, no, no. No, pero mira, yo voy a explicar qué significa hacer lo correcto. Está haciendo lo correcto, a mi juicio, en no incorporarse a este consejo. Ahora la salida de fuera al país, no sé por qué será. Le van a sacar de contexto a Damón, que mañana titular, Sangüesa hace lo correcto. ¿Qué cojones mandamos, Dios mío? Y eso que vengo, eso que tengo experiencia. Y tenemos otro tuit de un compañero amigo suyo de la convención. Mire, Elisa Loncón, hija de mapuches pobres, escuela rural, universidad fiscal. Beatriz Gevia, hija latifundista, ganadero de Osorno, republicana, colegio alemán y universidad Los Andes. Esto, yo lo que... Yo creo que, mi opinión es que yo creo que está dando jugo. Pero para qué, Cristian no aprendió nada. Para qué, pues no, no tiene sentido, la verdad. Tú me podrías decir que alguno de gente de izquierda, de adentro de la convención, la derrota del 62%, haya recapacitado y tú dirías, no, mira, este tipo de polarización nos puede haber perjudicado. A alguno de los de izquierda te hiciste amigo de uno, aunque había poco café, saliste a comerte un sándwich, que tú digas, mira, Varadit no es la media, pero Varadit, Loncón, Stingo, no parecen recoger, no se echan la culpa de nada. Sí, yo creo que, mira, en lo humano y en lo personal, yo hice, generé buena relación con muchos de los que nombraste. Con Elisa Loncón era más difícil, porque ella tenía una animadversión, ya no política, sino que personal, para cualquiera que pensara distinto a ella y que particularmente fuera de la derecha. Ella así lo planteaba. Y era bien compleja la relación. La verdad que muy difícil, casi nunca más allá de Oli Chao. Pero con muchos de los otros, sí pudimos tener relaciones de acercamiento personal, de amistad cívica. Y claro, lo que pasa es que cuando empezaban las argumentaciones públicas y este tipo de cosas, uno se daba cuenta que estaban cometiendo errores garrafales y este tipo de comentarios eran muy permanentes adentro. y eso fue, a mi juicio, como marcando la pauta de para dónde iba a ir la propuesta de convención, de constitución, perdón. Y lo que hace Jorge Baradit, por ejemplo, a mi juicio es un error, un error garrafal. ¿Para qué seguir insistiendo en una lógica de empezar a buscarle por el origen la diferencia entre las personas? La verdad que no tiene ninguna las dos culpas por el origen que tuvieron. Yo creo que hay que juzgarla de acuerdo a su actual. Claro, y para terminar, alguna exclusiva, ¿se quedó un grupo WhatsApp así con unos amigos de la Constitución que no eran del mismo partido? ¿Se toman un café? ¿Alguna, un secretito que nos cuente? ¿Con quién se juntan? ¿Hacen una parrilladita, una picadita? ¿Exclusivo? No, por de pronto con el Pato Fernández, un gran, gran tipo. Pero ese cabrón también era DJ, era de los que ponían la música, son todos Fernández Chávez, son todos menos amigotes, ¿no? Oye, oye, sí, no, 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 pero el Pato Fernández, gran tipo, con el cual nos vemos habitualmente, nos conversamos. El Pato Fernández, gran tipo, todos los unos vagonetas, güey, ya. No, 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 perdón, eso lo dije yo. Oye, y de la, lo que fue muy bueno en la convención fue la paridad. Que hoy día es un poco cuestionar, pero yo que estuve adentro, el que haya un equipo mitimota de equilibrado para la toma de decisión, a mí, para mí fue genial, fue muy bueno, fue muy positivo. Lo que pasa es que el cuestionamiento pasa porque a veces hay correcciones y salen más mujeres que hombres, como fue en el proceso nuestro, que salieron más mujeres que hombres y se vieron perjudicada y ahora al revés, salieron más hombres que mujeres. Entonces, pero en sí la paridad fue muy buena y hay un montón de constituyentes, mujeres, que, muy buena relación hasta el día de hoy con ellas, ¿no? Hace un tiempo atrás estuvimos en un lanzamiento de un libro con Constanza Schoenhaus, con Bárbara Sepúlveda también, bueno, en fin, hay varias constituyentes que me tocó conocerlas y muy potentes. John Cristian, oiga, vamos a empezar a hacer una reunión aquí, así que lo vamos a invitar para que vengan carne y hueso, para que no crean que no lo hicimos. No, si me invitan, yo feliz. Ya. Feliz, feliz. Perdón, ¿con qué música nos despedimos? ¿Qué ponemos? ¿Qué hicimos en San Shambán? Tavares, ¿cuál era su hit? ¿Cuál ponía y todo el mundo bailaba? ¿Se acuerdan? Wild Cherry, esa época, dos, tres años de diferencia. No, pero esa... Oye, hay un montón, la música que pegaba harto era el rock latino que empezaba a pegar fuerte en esa época, por ejemplo, Miguel Mateo. Miguel Mateo. ¿Se acuerdan de mí? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, presidente de la nación, ¿no? Presidente de la nación, ahí está. Está en un... Cristian Monqueber acaba de decir voy a ser presidente de la nación. Ya, don Cris, oiga, hablamos, nos vamos con Miguel Mateo, un gusto, gracias, encantado, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!